Vale. Esto va a ser curioso. Empecé esto para ver qué cosas hay. Está muy bien. Está muy, muy bien. Aquí está. Espérate. Opciones, lenguaje, español. Espérate. 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 Gracias. 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 ¿Para una vez he echado? Si, mas o menos. ¡Hala! Así se pilla. Caraca. Vale, ahora, por favor, que cargue todo. Ahora sí. Bueno, ya está. Ya tengo comida infinita. Hola. ¿Qué he hecho? Le he robado su casa, ¿no? No. 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 Lo vamos a... pillar... No, 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 no. Vamos a romper el pico. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a talar unos cuantos árboles. Vale, vamos a talar unos cuantos árboles. Vale, hay cosas que solamente se encuentran. Vale, vamos a talar unos cuantos árboles. 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 Sonras se quedan muy limpiados. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. 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 Vamos a limpiar de árboles. ¿Qué pasa esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!